Hola, ¿cómo están? Soy Enrique Mujica y esto es Big Data, el podcast donde los números hablan. Hoy día vamos a analizar el tráfico y el consumo por e-commerce a nivel de Santiago, la región metropolitana. Esto tiene una seria implicancia, ver la penetración de mercado, ver dónde hay lugares de crecimiento de esto, dónde está más o menos consolidado. También tiene que ver con el coronavirus porque si la gente tiene la posibilidad o no de comprar por e-commerce, tiene mucho que ver también con la posibilidad de confinarse y no salir a la calle para no contagiarse. Vamos a buscar los números. Estos son los números que les comentaba, este es un estudio de Gio Research, una empresa de investigación de mercado donde analiza las compras vía e-commerce en Santiago. Para darle un ejemplo, Vitacuro, en la comuna donde hay más comercio electrónico, hay una penetración promedio de 11,8% de los hogares compran vía online. Lo Barnechea tiene 10% de penetración. Las Condes tiene 9% de penetración. Providencia tiene 6,4% de penetración. Y La Reina tiene 6,1%. Esto está muy asociado obviamente con los niveles de ingreso promedio de los hogares. Por ejemplo, les doy un caso, Vitacura, el 69,6%, casi el 70% de la población es ABC1 y tiene un ingreso promedio mensual de 4,7 millones promedio. Los promedios son bien mentirosos, pero bueno, algo indica. En cambio, para que se hagan una idea, estas son las comunas con menos penetración de comercio electrónico en Santiago. Puente Alto tiene solo 1,83%. Melipilla tiene 1,82%. Quilicura tiene 1,80%. Peñalolén tiene 1,7%. Y San Bernardo, que es la comuna que tiene menos, es 1,26%. Ahora hay un ítem que se llama otras comunas que no aparecen que tienen 1,20%. Imagínense toda la suma de comunas que hay ahí. Son las comunas de la periferia. Santiago promedio, la penetración, de acuerdo a este estudio, es 2,7%. Esto, como les decía, tiene que ver con las posibilidades de crecimiento del e-commerce, con las posibilidades también de que la gente pueda acceder a él. Y si ustedes analizan que las comunas que tienen más problemas de confinamiento, precisamente son las que no tienen e-commerce, que es algo como de Perogruyo, pero este estudio lo confirma. Soy Enrique Mujica, esto fue Big Data, nos vemos mañana.